¿Cómo estás? Sí, sí, no eres mi hijo Soy feliz Tanto abrazos y tus besos Quédate junto a mí Todo el tiempo El amor con el todo Vuelverá A sentir que los dos Nos amamos Nuestro amor Cancellero, no olvides eso Y si a mí Tanto amor Nuestro cuerpo No hay algo Dispultar, mueve el cuerpo No quiero estar Sí, sí, no eres mi hijo No quiero estar